¿Cuál es la norma que establece los principios, el marco y el proceso para la gestión de cualquier tipo de riesgo de forma transparente, sistemática y fiable en cualquier ámbito o contexto? Bien, bastante interesante esta pregunta porque cuando uno, digamos, siempre se habla de evaluación de riesgo y todo, pero uno debe tener como una columna vertebral, un centro para sustentar los procedimientos de evaluación. Entonces, no hay nada mejor que las normas ISO, las normas internacionales de normalización emitidas por la organización internacional que todos conocemos, la ISO, y en ese caso están las ISO 31000 con su modificación en el 2018. Esta ISO 31000 habla de los principios y directrices para la gestión de riesgos. Es decir, si yo quiero conocer cómo implementar un sistema de gestión de riesgo adecuadamente, tener un punto de partida, un punto central, me voy a la ISO 31000. Pero también hay la ISO 31010, que es gestión de riesgo desde el punto de vista de evaluación del riesgo. Y aquí, pues si uno habla de evaluar riesgo de acuerdo a la probabilidad del impacto, pero aquí tenemos técnicamente cómo sustentar esas evaluaciones. Y también está pues la guía que tiene que ver con la misma ISO, pero con el vocabulario que me ayuda a entender muchos conceptos de estas normas. Entonces, ese sería nuestro punto. Para no ser muy largo, pues obviamente no pretendo resumir el ISO 31000 acá, pero me dice, mire, bajo un esquema siempre guiado por una comunicación y consulta, un seguimiento y revisión, la evaluación de riesgos inicia con un contexto. Ojo con esto, que es importante. Los riesgos no son los mismos para todas las organizaciones. Hay algunos riesgos inherentes, como por lo menos el efectivo, que uno dice, no, pues el efectivo, el mismo riesgo inherente es que se pierda el efectivo, que alguien se apropie el efectivo indebidamente, ¿cierto? Sin embargo, dependiendo del contexto, la probabilidad puede cambiar y el impacto puede cambiar. No es lo mismo una empresa que maneje 100% efectivo a una que todo lo maneje por transferencia. Entonces, eso es importante, establecer ese contexto. ¿Cómo evaluamos los riesgos? Pues los identificamos, los analizamos y los evaluamos desde el punto de vista de probabilidad y el impacto. Y sobre todo, ¿cómo vamos a tratar esos riesgos? Si los vamos a aceptar, a mitigar, algunos que pueden ser a todas luces triviales, los podríamos llegar a aceptar, otros los vamos a mitigar o simplemente los vamos a transferir o a rechazar. Entonces, es como un esquema general, pero ahí está la columna vertebral para evaluar los riesgos. Hizo 31.000, 31.000 días y en la guía de vocabulario, todas emitidas por la Organización Internacional de Normalización.